Cuando Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo iniciaron su relación amorosa, hace ya más de 20 años había toda clase de comentarios negativos a su alrededor. Las parejas de artistas no duran, están muy jóvenes, les doy 6 meses. Recuerda a Vivi que les decían, pero a lo largo de estos años los actores han callado muchas bocas, que no les desearon buenos deseos. Y es que lleva 23 años de feliz y sólido matrimonio, 5 adorables hijos y proyectos personales alejados de los reflectores. La familia Capetillo Gaitán ofreció una entrevista exclusiva a la revista ¿Quién?, donde no solo abrieron las puertas del rancho donde viven en el Estado de México, sino además contaron a qué se dedican ahora que están lejos de la televisión, cómo fue su historia de amor y mucho más. Una feliz familia Capetillo Gaitán, papá, mamá e hijos, aparece en la portada de ¿Quién?, 25 años juntos y contando los Capetillo Gaitán. Por su parte, Eduardo Capetillo aseguró que en su casa vivís quien manda, pues es el pilar de la familia. Y es que dijo, ella es la conciliadora y a la vez la más estricta, según palabras de su esposo. En breve, delante de ¿Quién? se describe. Lo que queda bastante claro después de la plática es que para ambos su prioridad es la familia, por lo que Eduardo, alejado de los medios, es un hombre de negocios y vive hasta hace un par de años, tenía una exitosa academia de danza que pronto reabrirá. Cabe recordar que los Capetillo Gaitán volvieron a estar en el gusto del público, gracias a que abrieron sus cuentas en redes sociales como Twitter e Instagram, donde publican bellas fotos familiares. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.